Ahora viene el habitado de la cancha José Luis Rodríguez, toca para Méndez, retrocede y juega más atrás todavía para que desde el fondo la saque el chino Rochete otra vez. Los nervios del partido se calman doblando la chapita de la Pilsen 0.0 que tiene mucho Fobal y no tiene el gol. A ver, a qué pasa, a los minutos parece soltarse Uruguay, la tiene Araujo, pisa la área, marcan, penal, 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 penal. La infracción clara de Morejón cuando Araujo, el más picante, el más peligroso de Uruguay en estos primeros 25 minutos de fútbol, lo derriba a Maxi Araujo, penal bien sancionado por el árbitro brasileño y Uruguay sin jugar bien tiene la primera chance clara para ponerse en ventaja, Fede. Sí, una muy buena descarga de Facundo Torres, lo mejor de Torres hasta ahora y después, claro, se le cae arriba al lateral un error técnico a la hora de marcarlo cuando Araujo ganaba de vuelta, pero claro, lo termina derribando adentro del área una chance clara, el desequilibrio, no sólo el pique y cómo ataca el espacio, en este caso Araujo, sino el pase de Facundo Torres. Y ubica precisamente la pelota Facundo Torres, Uruguay buscando el primer gol de la noche, aquí en el centenario comienzan a encenderse los celulares, las linternas para captar este momento que puede ser el del primer gol de la noche llegará la orden del árbitro brasileño, Braulio Machado. Por ahora Uruguay cero, Cuba cero, buscando el primer gol. Facundo Torres, atención, toma carrera, va a llegar Torres para la orden del brasileño. Ahí está, va Torres, ¡gol! 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 ¡Amar, Gabi subió! ¡Gol Uruguayo llegó a Torres de penal! Un remate certero del número 11 para poner en ventaja al equipo uruguayo, sin jugar bien, vale más todavía, lo gana Uruguay. Uruguay uno, Cuba cero, Torres lo hizo. Bueno, patea bien el penal, segundo penal de la era bielsa, el primero lo había pateado Areso, ahora lo patea Torres, cruzado, abajo, Uruguay uno a cero. A ver si esto hace que el equipo encuentre la precisión en zona de ataque, porque hasta ahora es el gran faltante que tiene Uruguay. ¡Golazo de Cololó! Sport, 8-90. Pica por la derecha Brian, la domina Rodríguez, la pica Areso, ahí está intentando Brian, el centro que va, el toque al medio, buscó Carvallo, lo pudo, Torres que intenta, vino para Piquérez, el remate, y pegó en el palo, rebote, ¡gol! 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 ¡Gol Uruguay, rebote, buscó Araujo! La pelota en el palo, y la definición de Maxi Araujo para marcar el segundo gol para el conjunto uruguayo, sin jugar bien, y en una jugada de rebote, Araujo que fue de la mejorcita de Uruguay en la noche, pone el segundo, gana Uruguay, Uruguay 2, Cuba 0, Araujo lo hizo. Bueno, un tiro que va contra el palo, un tiro la verdad muy fuerte en este caso de Piquérez, muy bien estuvo Facundo Torres que tocó la pelota para alguien que venía frontal, cuando le pega a Piquérez la pelota da contra el palo, y lo busca Araujo que estaba parado dentro del área chica, rápida definición del número 15, y Uruguay ahora sí cierra cualquier tipo de susto que podía venir. Bueno, la chance para Araujo de agarrar un rebote, estaba dentro del área chica como goleador, en una función que de repente no es tanto para él, pero bueno, genera la posibilidad de anotar el segundo gol. Acá la importancia fue un poco la cantidad de jugadores con los que llegó Uruguay al ataque, con Piquérez, logrando patear al arco, poniéndola contra el palo, y luego el oportuno gol de Araujo. ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90 ¡Golazo de Cololó!